La idea es no, la idea es terminarlo, ojalá podamos hacerlo todo, por fases es bien difícil, un edificio, que es lo único que puedes dejar afuera, pues lo de adentro del, lo que es lo estético, vamos a decir, lo demás lo tienes que estar terminado, vamos a pensar que tú haces una fase y tienes nomás el piso 6, ¿qué va a suceder? El elevador tiene que estar desde el piso 1. ¿Y el terreno? ¿El terreno es de ustedes o lo va a entregar? No, el terreno es del gobierno del estado, es también como dato con Canadevi, ¿qué hicimos? Hablar con Canadevi nos apoyó para que podamos hacer aquí también nosotros nuestro edificio en conjunto con el gobierno del estado. Este es un, perdón, perdón, es un terreno que hace algunos años nos donó el municipio, pero al no tener seguridad jurídica, nosotros en ese momento como Canadevi, una seguridad jurídica independiente de la nacional, aclaro. No lo quisimos hacer, lo hicimos un AC precisamente para evitar que al rato la nacional, que nos pasó, nos sucedió que, no recuerdo si fue Baja California, para no decir de nadie, fue una delegación que resulta que no pagó impuestos, no hizo algunas cosas, y a nosotros nos embarcaron las cuentas.